Sumergidos en lo crudo de nuestra crianza Crecimos en grados bajo cero que te dan confianza Suave frío del sur, tierra de abundancia El sueño americano, las bombas crecen metros Si tanto hablas del resto entonces, ¿por qué no forreas? No te quejes, cosechas lo que plantas Suave, fresco y bien despierto Nena, me siento bendecido Toma un agua que bajó directo a la montaña Le echamos MD, ahora quiere no le dé Yo te puedo mostrar los nuevos colores A ella le gusta el rosa, intensifica los sabores Capaz mañana ya se va y está con otro Entonces esta noche me la cojo como un potro Baby, juego frío, entonces siempre pienso frío No metas sentimientos, eso es solo un lío Ya no mezclo las cosas que pasaron Por la verdad de lo que somos, esto es un regalo Me declaro que por plata no se ha equivocado Me proclamo ese rapero, el del nuevo legado El juego ya está controlado, tengo todo estudiado Me muevo suave y por mi lado está solucionado En serio estoy en el lugar que quiero estar parado Y no hay manera de frenar lo que está destinado No hay manera de negar lo que pasa acá afuera De lejos se ve diferente, la conciencia juega Prefiero ser así, como siempre un estratega Estoy haciendo que funcione toda mi manera Manega, yeah yeah Estoy haciendo que funcione toda mi manera De lejos se ve diferente, la conciencia juega Checa, yeah yeah I'm gonna let's roll I'm gonna retire I'm gonna ball On my hood up high In the name of the streets I'm gonna retire I'm gonna ball On my hood up high In the name of the streets I'm gonna ball Oh, oh, oh